¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Cuéntenme en la parte de los comentarios cómo va su día, cómo va su semana. No sé exactamente en qué momento ustedes estén viendo este video, pero estaba pensando que como el mes pasado estuve un poco inactiva y desaparecida de redes sociales, voy a tratar de compensarlo este mes tratando de subir más videos de lo que comúnmente subimos en el canal. Para el video del día de hoy quiero mostrarles una recopilación de mis peinados favoritos del 2021. Son peinados que estuvieron y que siento que siguen estando en tendencia y además que yo me estuve haciendo para cualquier cosa. Cuando necesitaba salir rápido y debía recogerme el cabello, estos eran los peinados a los que yo recurría para no verme como una loca por la calle. Y son peinados que apenas tú entras a Pinterest te aparecen en la página de inicio. Así que voy a estarles mostrando mis peinados favoritos de todo el año y anuncio parroquial. Antes de empezar recuerden que todas mis redes sociales las encuentran en la cajita de descripción, pero para que sepan este es mi Instagram, este es mi TikTok y por allá siento que tenemos una relación más cercana ustedes y yo. Entonces pueden ir a seguirme por allá y ahora sí vamos a empezar. Estos peinados al ser tan sencillos, si ustedes los quieren utilizar justo para estas fechas, para Navidad o para Año Nuevo, siento que es una excelente opción. Solo para que los tengan en consideración por si se quieren producir un poquito más. Voy a empezar con el más sencillo de todos y yo creo que todos nosotros estuvimos viendo este tipo de pincitas o caimanes por todo internet este año y un montón de maneras de recogerte el cabello con este, pero yo les voy a mostrar la que yo prefiero y la que utilizo cuando me lavo el cabello y no quiero como hacerme mayor cosa. Lo primero que hago es seccionar la parte de adelante, que yo antes tenía los corumbans, pero se me crecieron y ya otra vez me volvieron a quedar estos mechones dos mileros, así que vamos a trabajar con eso. Y lo que yo prefiero hacer primero es peinar el cabello con uno de estos cepillitos gorditos que te ayudan a que el cabello quede medio relamido. Justamente eso es lo que voy a estar haciendo. Así que lo que voy a hacer aquí es simplemente enrollarlo y amarrarlo con la pinza. Y eso es todo el peinado, de verdad es de los peinados más fáciles que existen en el mundo y yo solo dejo que caigan las puntas. Luego nos soltamos esto, vamos a acomodarlo un poquito y yo no soy fan de tener el cabello detrás de las orejas entonces voy a soltarlo así. Y si ustedes ven que un lado queda como un poquito más suelto que el otro lo que pueden hacer es poner un bobby pin para que quede un poquito más ajustadito. ¡Y listo! Este es el peinado. Oigan, ¿qué piensan ustedes de este peinado? Siento que es de los más sencillos del planeta. Luego ya acomodamos estos mechoncitos de acá y listo. Confirmen en los comentarios si este peinado no lo estuvimos viendo por todas partes en este 2021 y vamos a pasar con el siguiente. El segundo peinado yo estuve viendo que lo usaron un montón de influencers y celebridades y como que lo veíamos también por todas partes. Este me cuesta un poquito más de trabajo hacerlo, debo decirles. No me sale tan fácil como veo que a todo el mundo, pero igual vamos a intentarlo. Para este peinado es importante que tengan bien definida la parte de en medio. Lo que vamos a hacer es separar dos secciones de la parte de adelante. Vamos a dejar separada esta sección de adelante y vamos a hacer una colita que no queda ni muy alta ni muy bajita. Y aquí cuando ya tiene un poquito más de forma es cuando empiezo a pasar el cepillito redondo. Y voy a aprovechar para peinar todos estos pelitos de acá y de acá con un poquito de gel. Entonces humedezco un poquito. Acá también. Una vez que ustedes vean que el cabello ya quedó bien peinado, bien aplastado, bien relamido, lo que vamos a hacer es recogerlo con una moñita y esto debe quedar bien apretado, ¿ok? Algo así tenemos que tener hasta ahora. Después de esto lo que vamos a hacer es enrollar nuestro cabello y empezar a hacer el chunguito en esta parte de acá. Y acá lo vamos a atar con una liguita o con otro cauchito. Y hasta el momento tenemos una cosa así. Se supone que ahora lo que tenemos que hacer es humedecer estos mechoncitos y peinarlos hacia atrás, pero como en diagonal para pasarlos y enrollar el chunguito. Entonces vamos a ver si esto nos sale porque este es el paso que a mí no me sale tan bien. Y acá lo importante es usar buena gel para que el cabello se vea como... con este efecto como si estuviera mojado. Y para que todos los baby hairs se queden en su sitio. Lo peinamos justamente en diagonal, lo pasamos por debajo y enrollamos acá. Ok, algo así debería verse. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo en este lado y confiemos en que si nos salga como en Pinterest. Ahora, todos estos baby hairs que quedan por aquí también los vamos a peinar con un poquito de gel. Entonces voy a humedecer un poquito. Y básicamente así queda este peinado. Creo que es un peinado súper classy, se ve un poco más elegante. Por eso les digo que para estas fechas tal vez pueda funcionar para ustedes. Y oigan, si nos salió muy bien esta parte de acá. Tenía un poco de susto de que no nos saliera tan bien, pero creo que sí. De hecho, sé que hay una versión donde se dejan como algunos mechoncitos o pelitos por acá. Pero yo quise hacerlo como un poquito más recogido, como que no quedaran esos pelitos. Ahora, al momento de hacer el chonguito, si nosotros queremos que nos queden como estos pelitos acaparados, lo que voy a hacer es enrollar el cabello hacia arriba, directamente. Y luego empezamos a hacer el chonguito y tiene que quedar apretado. Y ven, justo así es como las puntas quedarían. Así que así lo vamos a recoger. Y así se vería el chonguito despeinado. Creo que no soy tan fan, me gusta más la otra versión donde está como un poquito más prolijo. Pero ya ustedes decidan cuál les gusta más. Este peinado que sigue, me lo hice hasta el cansancio y tengo que confesárselos. Y lo amo. Siento que es muy rápido. Y este es el peinado que utilizo cuando me lavo el cabello y no me lo alcanzo a arreglar. Este es el peinado que digo, me lo voy a hacer. Ok, para este peinado también tenemos que tener la línea de la mitad. Voy a repasarla un poquito. Y ahora vamos a tomar todo el cabello y vamos a hacer una colita ligeramente alta. Estos pelitos de adelante traten de peinarlos como en diagonal. No tan abajo porque queda raro. Ni tan hacia arriba porque van a borrar la partición. Entonces como en diagonal. Aquí sí voy a humedecer un poquito más esta parte. Para que a medida que la voy peinando también vaya quedando igual ese efecto. Siento que ese efecto estuvo mucho en tendencia este año, ¿no creen? Como que el cabello se viera así súper prolijo. ¿Ven? Y luego como que yo la estiro para poder apretarla mejor. Y teniendo esto yo voy a usar una scrunchie porque estos scrunchies aprietan un montón y necesitan una colita que apriete muy bien. Así que vamos a recoger bien todo el cabello. Ok, voy a desenredarla un poquito. Ya que igual vamos a peinar los baby hairs para que no queden raros como andando por ahí. Otra vez un poquito de gel y peinamos muy bien todo esto. Ok, algo así nos tiene que quedar y ahora sí vamos a irnos por el famosísimo choricito. Yo siento que esté peinado. Tiene como mil versiones, con dos colitas, con dos colitas altas, con media cola. Pero a mí en lo personal esta me parece demasiado elegante. Siento que se ve súper linda. Para mi video de Vogue este fue el peinado que estuve utilizando justamente. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a tomar la medida de nuestro puño y justo donde se cierra vamos a poner el primer cauchito. Luego el segundo. Y así vamos a ir haciendo hasta llegar a la parte de abajo. Entonces justo donde cerramos el puño ponemos otro más. Aquí uno más. Y creo que alcanzo a poner otro en la parte de abajito. Oigan, ustedes no saben cómo amo este peinado. Siento que se ve tan lindo. Y una vez que tenemos el cabello así simplemente abrimos cada burbujita un poquito. Entonces las vamos a estirar ligeramente hacia los lados. Y este peinado se vería así. Creo que de todos este es mi peinado favorito de todo este año. Me encanta cómo se ve. Es demasiado elegante, classy, bonito, coqueto. Siguiente peinado y este me recuerda a Diana Grande. Además que siento que para estas fechas está muy bonito. Y lo que vamos a hacer es dividir el cabello por uno de los costados. Y esto me hace sentir extraña porque ya me acostumbré a llevar siempre la rayita por la mitad. Y lo que vamos a hacer es tomar dos secciones de la parte de adelante. Entonces se van desde acá hasta su orejita y hacen lo mismo en el otro lado. Ahora siento que me vean así pero creo que es la manera más cómoda en la que puedo terminar el resto del peinado. Y vamos a hacer otra vez una colita en la parte de arriba con todo el cabello que tenemos suelto. Y una vez que ya tienen una colita alta amarrada vamos a proseguir con estos dos mechones de acá. Entonces igual vamos a humedecer esta parte de aquí para que sea más fácil peinarla. Y lo mismo este lado de acá. Y aquí también vamos a usar un poquito de gel para que nos quede aplastado. Ok, y con la colita que nos queda en la parte de abajo lo que podemos hacer es levantarla y enrollarla en la parte de arriba. Y con un bobby pin la ajustamos. Esto lo voy a hacer con la plancha y simplemente voy a tomar las puntitas y les doy vuelta. Si no se quieren maltratar el cabello no tienen que hacer esto. Pueden ponerse un rulo pero yo para que sea más rápido todo este asunto lo voy a hacer con la plancha. Así se vería este peinado. También es romántico, también es coqueto, también me encanta. Y creo que con este peinado me despido. Cuéntenme ustedes cuáles son los peinados que han visto en internet que dicen como este peinado es mi favorito. Me encanta, es súper fácil de hacer. Y sí, eso es todo. Espero que les sirva también de inspiración para su día a día o para las fechas especiales. Les voy a estar quedando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho. Así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos los invito obviamente a suscribirse haciendo clic aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.